Buenos días, Hamonlovers, segundo día de montanera. Como sabéis, vamos a hacer las primeras tareas, que es dar de comer a nuestros queridísimos animales. Ya está subida la story. ¡Uy! Nos han pillado. Antonio, hoy nos toca, ¿qué? Segundo día de montanera. Segundo día. Vaya tela ayer, ¿eh? Madre mía, todo lo que hicimos. Ya fue duro, fue duro. Fue duro, fue duro. Este es vuestro día a día, pero a nosotros nos está viniendo fenomenal para conocer de primera mano todo lo que hay por detrás de una montanera. Luego tenemos preparada una serie de tareas diferentes y que nos van a venir muy bien. Sí, sí, sí. Pues venga, vámonos al lío. Venga, vamos. ¡Venga, vámonos al lío! ¡Gracias! Y qué importante es el mantenimiento de la dehesa, ¿no, Antonio? O sea, que hay que seguir repoblando y seguir plantando cada dos por tres para ayudarle, para que lo tenga más sencillo ese crecimiento. Exacto. Aquí tenemos una encina plantada en bellotas. Es decir, además está viendo como tu madre va germinando las bellotas, las va plantando. Tiene dos años. Dos años, que se llaman dos avias. Dos avias. Vale, entonces lo que vamos a hacer va a ser plantar esto aquí, que está protegido, para que las vacas o los cerdos no se lo coman. Y esto veremos en algún momento algo... No sé si cuando yo sea abuelillo veré echar ya fruto. Sí. Un poquito de fruto al menos. ¿Cuánto más aproximadamente pueden tardar en crecer y empezar a echar frutos? Bueno, fruto a un mínimo, a unos 20 años por lo menos. 20 años. Entre 15 y 20 años. Tomad nota, Jamón, lo ves, 20 años. Bueno, pues una vez abierto el mallazo, vamos a cavar el terreno para luego hacer el agujero y meter el chaparro. Por aquí entonces, ¿no? Sí. Esto nos va a venir muy bien. Ahí está. Jamón, lo ves, porque hoy hace un poquito de frío en la dehesa y esto nos va a hacer entrar en calor de una manera muy rápida. Además, he de deciros, he engañado a Antonio para que esta encina que vamos a plantar sea la encina de Jamón López. Y vengamos de vez en cuando a verla crecer y a ver cómo va. Bueno, pues una vez hecho el agujero vamos a introducir lo que es la encina en el agujero. Vale, cogelo con delicadeza. Ahí. Pues métela ahí en medio. Ya tenemos plantada la encina de Jamón López. Pequeñita, a crecer y nos vamos viendo. A ver cómo vas evolucionando. Muy bien. Me gusta mucho esto de que penséis tanto en cuidar el entorno y en que hay que repoblarlo y que hay que ayudar al ecosistema para que vaya para arriba. Porque hay veces que el suelo pues no puede ir. Imposible. Imposible, claro. Vamos a preparar comidita, siembra para los lechones. Que los vayamos pasando de cerca en cerca y que siempre vayan teniendo alimento natural. En verano. En verano. Perfecto. Y lo que vamos a plantar son ticales guisantes, ¿no? Ticales guisantes. Y para ello vamos a utilizar el trato. Pero tú te fijas de mí, Antonio. Sí, sí, seguro que sí. Lo estaba haciendo de mí. Te la voy a preparar, ¿eh? Yo creo que al final no me vas a contratar de becaria, pero bueno. ¡Vamos como el Nube! Bueno, pues este es el grano que ya lo hemos enterrado. Y nos queda esta parte. Y por aquí se ve el grano. O sea... Claro. El ticale y el... El distante. Pasaríamos por aquí otra vez y ya la tierra lo iba enterrando. Y ya esperaba que salga. La misión que hemos hecho realmente con el tractor ha sido... Sembrar. 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 Habíamos colocado primero lo que era el grano antes. Antes. Y luego pasamos el tractor para que vaya... Sembrando. Echando tierra en lo alto. Para que luego esto crezca. Y puedan disfrutar nuestros primales, nuestros cerdos de esta maravilla.